La linda que es una estrella, sus ojos, ellos, mi corazón aún cautiva Hey, tú, muchacha, triste, ve, dale, juventud, eso, hey Y puro coraje, compa, resuelve, y hasta lo volviendo, compa Me quise hablar y me acerqué, no sé por qué, pero temble al verla La linda flor me sonrió, a su sonrisera tomó una perla Era tan linda, maldita que una estrella, sus ojos, ellos, mi corazón aún cautiva Hey, tú, muchacha, triste, ve, dale, juventud, eso, hey Y puro corazón, puro coraje, compa, resuelve, y nada más, compa, y para ti Ayer pasé por su balcón, y les veré como la desprimera Alguien habló, me dio una flor, y supe que no volvería a verla Era tan linda, maldita que una estrella, sus ojos, ellos, mi corazón aún cautiva Hey, tú, muchacha, triste, ve, dale, juventud, eso, hey Coraje 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 Coraje